Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a Luwak Channel, yo soy Vanessa y hoy vamos a hacer una receta súper rica de pastel de puerros. Aquí lo tenéis, ahora luego os acerco una foto a la cámara. Y esta receta de dónde y cómo y por qué os la quiero enseñar es porque era una de las recetas estrella cuando yo tenía mi restaurante vegetariano en Altea, que mando saludos enormes a Altea. Y si no conocéis mi pueblo o mi pueblo de adopción, porque yo nací en Alcoy, pero viví muchos años en Altea y me encanta, es un pueblo blanco, precioso, de costa. Os voy a dejar fotos y... Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Y bueno, aunque no tenga nada que ver con la receta, pero allí estaba mi restaurante, lo pasé muy bien cuando tenía este restaurante y uno de los platos que más éxito tuvo fue el pastel de puerros, que es receta de mi madre, pero que, como sabéis, he recreado por hacer una versión más saludable todavía, aunque aquella ya lo era. Y entonces le he quitado las natas, lo vamos a hacer con leche vegetal, en este caso de almendras, pero puede ser de coco, ahora lo veréis en la receta. Y lo que también os quiero enseñar es, por favor, que es que este de aquí, que ya lo tengo hecho, lo hice con no todo el cuerro, medio cuerro de estos que, madre mía, ¿qué pasa con los cuerdos mexicanos? O sea, mirad qué grandes son, en España no son así, o por lo menos los que yo compraba, no, eran como la mitad. Entonces, si son de estos puerros, pues obviamente vais a necesitar menos, y si son puerros más pequeños, pues necesitaréis más. Pero igual, ahora lo vais a ver todo en la receta, y espero que os guste mucho. Esta receta es buenísima, por ejemplo, para una cena ligera, o no sé, yo creo que para una cena ligera, os puedo garantizar que cenas este pastel de puerro, y al día siguiente, nada. Estás plano, y te has sentado súper bien, arrastra un montón, porque además es muy rico en fibra. Pero todo eso y más, lo vais a ver en la recta. Besitos, y nos vemos. Pues comenzamos. Voy a utilizar este recipiente para meterlo en mi hornito, y este será el tamaño de mi pastel de puerro, ¿vale? Vienen a ser unas cuatro porciones generosas, o seis, más chiquititas, si lo queréis acompañar con algo. Y bueno, también voy a utilizar mis cacharritos, estos, los cacitos, medidores, pero os lo voy a decir también, aparte de medirlo aquí, en gramos. Para los ingredientes de la base, porque le vamos a hacer una finita base al pastel de puerro, esto es opcional, pero la verdad que queda muy rico, y no le quería yo quitar la base. Vamos a utilizar 200 gramos de harina integral, orgánica, si puede ser de trigo o de espelta. Ya os dije en otras recetas que no encuentro aquí muy bien en la de espelta, entonces quiero gastar esta de trigo que tengo. Después voy a utilizar como grasa, voy a utilizar el yi. Si no sabéis o no tenéis posibilidad de comprar el yi, que sepáis que os dejo abajo, en el link de información, la receta que hice sobre cómo podéis hacer esta grasa ayurvédica en el canal, y muy fácilmente, y os lo dejo abajo. Entonces vamos a utilizar 100 gramos aproximadamente, si le ponéis 80 también va a quedar bien, de mantequilla, que en este caso va a ser yi, y si no queréis usar yi, pues podéis usar otra grasa, algún aceite vegetal como el de oliva. También vamos a ponerle una cucharadita de aceite de oliva virgen y un huevo, una pizca de sal y con esto ya. Por cierto, el huevo orgánico por supuesto. Esta receta sí que va a llevar huevo, pero os digo que queda genial. Bueno, empezamos el proceso. Este cacito mío tiene 250 gramos, así que lo voy a utilizar para tomar la medida de la harina, y lo que voy a hacer es que no lo voy a llenar hasta arriba, o sea, más o menos así, a ojímetro. Si no pudieses tomar esta harina, la verdad es que lo podrías hacer con la base de, como hicimos la pizza de garbanzos. Ahora voy a utilizar el huevo. Vamos a ponerle unos 80 gramos, que viene a ser este cacito, así que lo voy a llenar. Voy a añadirle la harina y voy a añadir lo que sería una cucharadita de aceite de oliva. Ya está. Y ya está. Y ya está. De nuevo, el truco de arrugar el papel para que tome la forma que nosotros queramos. pues vamos a ponerle ya la base. Ok. Y ya está. Y los ingredientes de la parte de arriba del pastel, o sea, de lo bueno. Vamos a ver cuáles son, es muy sencillo. Necesitas una cebolla entera, un puerro, que si es XXL como este, pues vas a necesitar uno, si no, tres o cuatro, depende del tamaño. Y ahora verás cómo se cortan muy finitos. Y el que le ha dado un toque estrella es este pequeño amigo, el champiñón. Este champiñón es del tipo shiitake, pero podéis utilizar cualquier champiñón, por ejemplo, el portobelo. Y si usáis el champiñón blanco de toda la vida, pues va a ser más suave, pero también va a quedar rico. A mí me ha gustado muchísimo cómo ha quedado con este. Y vamos a utilizar unos cuantos de estos, unos seis u ocho, depende de lo grandes que sean. Después tenemos tres huevos que son orgánicos. Vamos a utilizar también leche de almendras. Esta la tengo, veis aquí sabor vainilla, pero normalmente utilizo la que no tiene ningún sabor. Esto fue un error y eso sí, sin edulcorar. Esta es orgánica y también hay una receta aquí para poder hacerla tú mismo. Pero yo por practicidad voy a utilizar ahora una leche envasada. ¿Qué más deciros? Pues que de condimentos ya habré subido la receta de la sal de sésamo o gomasio. Voy a utilizar esta porque le va a dar muy buen toque a este plato. Después pimienta negra molida, pues un toquecito y nuez moscada también un toque. Un toque viene a ser para mí como una pizca. Así, lo que podría caber en tus tres dedos. Y nada más, vamos a comenzar. Y ahora ya vamos a cortar el puerro, el o los puerros. A ver, primero os quiero decir que es muy importante que al puerro normalmente suele tener arenilla en la parte esta de arriba, ¿veis? que está sucio. Pues ojo con esto y hay que quitar, yo lo que hago es que le quito la primera capita, esta de aquí, que total esto es como un envoltorio. Y luego lo que hago es que le quito, o sea, aprovecháis el puerro hasta donde empieza más o menos la parte verde, que en uno se nota más y en otros menos. Y Dios mío, como me cuesta a mí cortar este puerro. Dios mío, de verdad que es gigante. Bueno, pues entonces ya nos quedaría como esto limpio. Aún así le voy a dar una lavadita y si vieseis que hay más harinita por aquí, pues quitarla, porque es muy desagradable encontrarte nada de tierra en la comida. Bueno y ahora ya he vuelto con el puerro limpio y simplemente, ¿cómo lo vamos a cortar para hacer nuestro pastel? Os digo una cosa, cuanto más finito, más rico queda. Entonces yo lo que suelo hacer, este es como es gigante, ya os digo, pues lo que haría es partirlo así y así. Y si fuera más pequeño, simplemente con partirlo a la mitad, pues ya nos vale. Pero yo voy a partir así y os prometo que tengo buenos cuchillos, pero es que, Dios mío, este puerro es un señor puerro. Un señor puerro. Entonces, si podéis, para ir más rápido, agarramos todo el puerro y vamos haciendo tirillas. Tirillas lo más finas que podáis. Cuanto más finito, más rico. Así que, con paciencia y cuidado, no os cortéis. Vamos a ir, dale que te pego al puerro. Vamos a ir, dale que te pego al puerro. Y ahora vamos a hacer lo propio con la cebolla. Ya acabo de sacar la base del horno, con 10 minutos ya se ha hecho. ¿Veis que está doradita por encima? Pues ya está. 10 minutos a 180 grados. Y vamos a seguir con la receta. Vamos a cortar la cebolla. Como la corto yo es así. Y ahora, puerro y cebolla se van a la cazuela. Ahora, vamos a cocinar el puerro y la cebolla. Voy a utilizar aceite de oliva. Le voy a poner, como calculo, unas 8 cucharadas soperas, porque tenemos bastante cebolla y bastante puerro. Así que necesitamos que se hagan muy bien pochaditos, porque de lo blanditos que queden, dependerá lo rico que quede este pastel. Así que vamos allá. Aquí lo tenemos, ya se está cocinando. Si vieseis, como yo acabo de ver, que hay algún trozo tipo esto, que es más bien del final del puerro y que va a quedar demasiado duro, pues lo retiras y así mucho mejor. Y ya, vamos a tapar, a dejarlo ahí un ratito y que se vaya dorando. Bueno, pues con las setitas vamos a hacer lo mismo. Bien limpitas todas y vamos a picar. Listo. En este punto en el que estamos, que no sé si me va a ver la cámara, vamos a ver. Tenemos por un lado, allá, el puerro y la cebolla que se está dorando. Por otro lado, ya hemos picado el hongo o la seta. Y por otro lado, vamos a hacer aquí, con la leche de almendras esta y los huevos, la base del pastel. Así que vamos a verlo. Pues ahí vamos. Un huevo, dos huevos y tres huevos. Y seguramente que me diréis, ¿se puede hacer esta receta sin huevo? Seguramente que sí. Y como me ponga cabezota, lo voy a probar. Pero, de momento, esta receta lleva huevo porque ya demasiadas cosas le hemos sustituido. Y mi madre al final va a decir, pero bueno Vanessa, esto en vez de un pastel de puerro, ¿qué es? Pero bueno, cuando ya lo tengamos bien batido, el huevo, que a mí siempre me gusta que esté bate, que bate, que bate, que bate. Bátelo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se va dorando, aún le queda un poquito más, pero mirad cómo se va reblandeciendo. Este va siendo el punto, todavía queda un poco, pero ahí vamos. Y en este punto, y si sigues el canal, te habrás enterado ya de cómo hacer la sal de algas, buenísima para la tiroides y para aportar un poco de yodo. Y yo, como me gusta hacer mis innovaciones, esto es opcional, el que quiera que lo haga, le voy a añadir un poquito de sal de algas. Y bueno, pues esto, bueno, que nos llevamos. Así que ya con eso, suficiente. Lo dejamos un ratito más. Ahora ya añádele tus setitas, le das vueltas. Y mira, o sea, si ves que queda un poco seco y quieres ponerle un pelín más de aceite de oliva, pues ahora es el momento para que las setitas también absorban un poco de grasa y no se vayan a quedar pues tan secas. Ahí vamos. Y ya, esto, esto está a fuego lento. Así que lo vamos a dejar, yo diría que por cinco minutitos más. Y ya el resto que queda se va a acabar de hacer en el horno. Bueno, lo vaqueros y lo vaqueras, pues ya lo tenemos. Así es como tiene que quedar. Que está bien blandito y ahora sí lo vamos a unir todo. Lo unimos, lo unimos. La verdad, esto es fácil de hacer. Lo único que te tiras ahí cortando la vida entera. Pero bueno, la verdad es que sí, para los que tengáis máquinas de cortar, no sé, yo no he encontrado ninguna máquina que me corte así el porro como a mí me gusta. Pero vaya, que esto ya son manías, el sabor va a ser el mismo. Pero bueno, pues que aquí lo tenéis. Esta es la mezcla. Y tan fácil como eso, pues podríais hacer pasteles de un montón de verduras. Realmente este es el que tenía fama en mi restaurante. Este es el típico que siempre hacemos en Navidad, cuando hay una celebración en mi familia. O incluso ya lo hemos extendido a gente de la familia de mi esposo. Y bueno, pues sí, la verdad que gusta bastante. Y esta es una versión saludable, más saludable si cabe, que la del otro pastel de puerro. Porque estaba hecha con nata vegetal, pero nata al fin y al cabo y esto es todavía más ligero. Es verdad que cuando se cuaje ahora en el horno se os va a quedar, que aquí lo veis, aquí lo podéis ver, pero luego os muestro el que vamos a hacer. No es un pastel que queda súper compacto, ¿vale? Queda súper suave, queda muy ligero, muy liviano. Entonces a la hora de cortarlo tenéis que tener cuidado de cortarlo para que no se desmonte. Porque como no lleva nata, tampoco lleva harina, pues no queda tan compacto como el original. Y ahora ya pues nada, ¿qué es lo que queda? Montar esto, lo más fácil. Montar esto, ¿qué significa? Volcarlo aquí, en la base. Y ya está, y voilà. Y os voy a dejar abajo los links tanto de G como de la base para pizza con garbanzos para el que no quiera utilizar huevo en la base o no quiera, pues qué sé yo, utilizar harina. Pues entonces, por ejemplo, si eres criaco, pues hacerlo con la otra base es mejor. Incluso, pues no sé, no lo he probado, la verdad que chicos y chicas no he probado hacerlo con la base de trigo sarraceno, de esa harina, porque sabéis que es muy especial y hay que saber hacerlo bien. Pero bueno, ya os digo, os dejo abajo los links de recetas que crea que os van a ayudar para mejorar o versionar este pastel de cuero que os doy. Y ahora ya el punto final que le voy a añadir es un poco de la sal de ajonjolí o de sésamo, que se llama gomasio, por encima. Y ya está, y esto chicos y chicas se va al horno. ¿Que lo quieres hacer todavía más suculento? Pues le puedes poner, si comes queso, le puedes poner queso por encima. Si no tomas queso, puedes poner un queso de almendras por encima o algo así, rayadito. Y bueno, que lo venden últimamente en todos lados o puedes poner tofu, no sé. La verdad que esto es una idea básica, como todas las que os digo siempre. Y ahora, a partir de aquí, cada uno que invente, haga, ponga, desponga y haga lo que quiera. Y vamos al horno con ello. Pues aquí lo tenemos, este es el resultado. ¿Y qué queréis que os diga chicos y chicas? Pues que ya estoy deseando comérmelo. Espero que os guste mucho. Espero que os salga súper rico. Y nos vemos en el vídeo siguiente. ¡Hasta pronto luaqueros!